Este martes se celebró a nivel internacional el aniversario número 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Nicaragua, esta celebración se realizó bajo un cerco policial que impidió celebrar una marcha para reivindicar los derechos humanos. La encabezó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, una ONG encabezada por la doctora Vilma Núñez de Escorcia, que también fue despojada de su personería jurídica hace un año, el 12 de diciembre del año pasado. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con la doctora Vilma Núñez y esto fue lo que nos dijo. ¡Justicia! 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 ¡Libertad! 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 ¡Justicia! Para cubrir y sistematizar a todo lo que le hemos dado seguimiento, desde el 18 de abril a esta parte, hemos publicado y hemos 10 informes, 10 informes que cubren precisamente lo acontecido en diferentes momentos. Y vamos a concluir el año 2019 con ese consolidado, haciendo un análisis comparativo entre los derechos vigentes proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo todos y cada uno de ellos se han violado aquí en este país, con ejemplos concretos. Ese va a ser el contenido de nuestro informe del año 2019. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que ustedes como organismo han logrado documentar durante este año? Nosotros no nos gusta establecer categorías. En materia de derechos humanos todos son más importantes. Pero de una u otra forma, el derecho a la vida es el derecho principal, inalienable y el más importante. Entonces, el CENIR documentó desde el mismo 19 de abril, cuando fue asesinado el primer muchachito en Chinambea y después Álvaro Alvaro Conrado, hemos documentado precisamente las 328 asesinatos que nosotros pudimos hacer. Y definitivamente nuestras investigaciones han sido insumos importantes y aportes importantes que han fortalecido los diferentes informes que los organismos internacionales han publicado. Prácticamente que con nuestro trabajo hemos sentado prácticamente la base para lo que todo el mundo, todo el pueblo de Nicaragua espera, que es justicia. Justicia y no más impunidad. Justicia que va a llegar cuando definitivamente pensamos el primer obstáculo para la misma, como es la permanencia en el poder del dictador más sangriento, del dictador más perverso y más cruel que se ha instalado en Nicaragua. Y entonces, si él se ha apoderado de la justicia que debía de venir, del poder judicial que ya no tiene independencia, sí estamos sentando las bases con esa documentación paciente, sistemática, que a veces no se ven los resultados de inmediato, a veces no son noticias, a veces no los captan los medios de comunicación, pero es prácticamente el aporte para que un día reine en Nicaragua y se pueda hablar de justicia transicional, se pueda hablar de verdad, justicia, reparación y nos sirva precisamente para que no haya más repetición. A un año de la confiscación de las instalaciones del Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos, ¿cuáles son las acciones que ustedes han logrado emprender para proceder a que les entreguen? Bueno, ha sido un año difícil, no lo vamos a negar, pero lo que en este momento nos hace estar con esta energía que ustedes ven allí, es el acompañamiento de la gente, es que la gente sigue creyendo definitivamente en la posibilidad que tenemos, no de hacer las cosas, sino hacernos acompañar y acompañar nosotros precisamente todas estas ansias de libertad del pueblo de Nicaragua. Nosotros, al calor de la noticia, cuando nos quitaron la personalidad jurídica, nos comprometimos a no retroceder, nos comprometimos a seguir defendiendo los derechos humanos y bueno, ustedes son testigos que con muchos obstáculos, con muchas dificultades, e incluso con muchos riesgos y a costa de muchas cosas, seguimos precisamente acompañando en la medida de lo posible a la gente, porque la gente es la principal, es la sujeta de sus derechos y sabe cómo defenderlos. La mejor defensa de los derechos humanos no es la que hace ningún organismo, no es la que hacemos nosotros y eso siempre lo habíamos dicho, sino la que hace la gente cuando conoce su derecho y sabe cómo defenderlos. Por eso, a nosotros nos parece inconcebible y no lo aceptamos cuando algunos sectores dicen aquí ya no existe el CENIS, no existen organismos de derechos humanos a nivel nacional, o solo existe uno, o solo existen dos, no. Aquí es un pueblo entero que se ha convertido en autodefensor de sus propios derechos y con ellos está el CENIS. ¿Alguna acción legal para recuperarlo? Sí, nosotros hemos agotado los recursos internos, interpusimos dos recursos de amparo, un recurso por inconstitucionalidad y una acusación contra el director de asilio judicial, que fue el que hayan hoy usado por nuestras instalaciones. Con las confesiones incluso expuestas en los informes que el jefe de la policía envió, donde dice que ellos actuaron en verdad ilegalmente, pero que eso se los ordenó el Ministerio de Gobernación, ahí está, en manos de la llamada Corte Suprema de Justicia, que lo tiene venciendo los procedimientos, venciendo los términos establecidos, cayendo en una retardación de justicia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? La falta de respuesta, recurrir a las instancias internacionales. Eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia, que un año después de la cancelación de la personería jurídica del CENIS, se mantiene al frente de la defensa de los derechos humanos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.